Bien, aquí estamos, día miércoles, todavía muy, muy oscuro, será de día a partir de la hora 8 o 4 minutos. Lo que está muy oscuro, obviamente, y desafortunadamente, es el presente de los argentinos, aunque diría que hay más de un rayo de esperanza con vistas a lo que viene, aunque dentro de lo que viene va a haber situaciones, por supuesto, muy complejas. Bien, en el día de ayer, dentro del plan Platita 4, plan Platita 5, en esta auténtica burla a los jubilados, que es la política del actual gobierno, que ha llevado a un proceso de destrucción nominal del valor de la moneda, que hace que las jubilaciones sean jubilaciones, pensiones, sean no ya una burla, sino un sometimiento a pobreza, en muchos casos pobreza extrema, pobre de aquel que no haya llegado a esta etapa de la vida con algún nivel de resguardo, algún tipo de propiedad, por pequeña que fuere. Pobre de aquel que tenga, con una jubilación, tener que pensar o enfrentar una situación que pudiera tener que ver con alquilar, que se ha vuelto absolutamente imposible en este contexto, donde hay una ley de alquileres que ha amarrado mal, donde el principal impulsor de la ley, ahora en Twitter, pide todo el tiempo que la deroguen, donde se sostiene que, bueno, que después de las PASO habría alguna condición para poder sesionar y modificar, cada vez que la actual oposición ha querido ir adelante en ese sentido, el oficialismo kirchnerista y sus aliados de izquierda se han opuesto una y otra vez, haciendo ideología de una cuestión de carácter práctico. En el día de ayer, el inexistente candidato de Unión Patriótica al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ex radical Santoro, comenzó a ir a hablar una serie de cuestiones, a hablar del tema, a citar de que en determinados lugares se ha prohibido Airbnb y que ese sería el camino y que entonces si una persona tiene más de una propiedad, la segunda propiedad debería tener algún tipo de grado de afectación. Siempre está la idea de ir sobre el tema del control de la propiedad privada, cada vez que se ha intentado esto, esto ha fracasado. Argentina no tenía un serio problema en materia de temas de alquileres hasta esta ley, a partir de esta ley se ha trastocado absolutamente todo. Algunos como el agente inmobiliario Diego del Valle dicen que hay que modificar solamente dos artículos de la ley, una postura hasta ahora de las más conservadoras en torno a los cambios que habría que hacer, pero quizás de las más sensatas, habría que mirarlo en detalle lo que plantea del Valle y creo que mientras se discute el porqué de la ley de alquileres se ignora la cuestión central. La cuestión central es que la política monetaria responsable de este gobierno con hiper emisión ha hiper destruido la moneda, ese es el verdadero tema, la pérdida de valor de la moneda. La pérdida de valor de la moneda y la hiper emisión son el núcleo, el origen de esta destrucción económica. Cuando se pierde de vista eso, se pierde de vista el todo. Ya en esta mañana, muy temprano, algunos me dicen, bueno, atención, ojo con el tema del índice, yo le puedo poner los dos ojos, el índice lo va a publicar el gobierno y después todos y cada uno de nosotros tendremos nuestras propias sensaciones. Si aparecen notas o artículos o tapas que dicen, bueno, el gobierno festeja, celebra que la inflación está en el 7%, 7%, por amor de Dios, acá al lado, acá al lado, acá nomás, en Brasil, estiman que la inflación anual será del 3.6% anual. Tenemos más del doble en un mes. No sé qué festejo, no sé cuál es la idea del festejo. Consolida la posición de Massa, déjense de jorobar. La verdad que hay demasiado aparato, demasiada estructura. La presentación de ayer, en conjunto de Massa y la candidata a intendente de la ciudad de Mar del Plata, confirmada como candidata única, porque la justicia electoral no dio razón a la presentación que hizo Álvaro Van Projen con respecto de la cuestión de que se ha cerrado la posibilidad de competir en la paso de Unión Patriótica en Mar del Plata, la deja como lo que ha buscado ser, primus interpades, habrá que ver en qué nivel queda, acompañada de quien cree que es el puente hacia la clase media marplatense, que es Gustavo Hernando Pulti, el ex intendente Cospelito. Todo este paquete, todo este paquete, tiene que ver con un tema muy importante que en sí impacta directamente sobre los sectores medios de la población. Mismos sectores medios que desgajados, en el 8,75 de La Habana, en una elección en la provincia de Buenos Aires, que sigo sosteniendo, fue el fruto de la decisión política de María Eugenia Vidal de no hacer campaña política. No hizo un solo acto en la provincia de Buenos Aires, el único acto lo hizo horas antes del acto de cierre de Mauricio Macri, en aquella campaña de 23 ciudades en 23 días, que provocó una remontada de casi 11 puntos, un evento que hasta hace no mucho tiempo, Miguel Ángel Pichetto reivindicaba, como un hecho extraordinario que los periodistas y la politología buscan eludir, nunca eso ocurrió en este espacio, claro está. Y dejándonos en manos de este deforestado mental, que es Axel Kicillioff, que se ha transformado en las últimas horas en una máquina de decir barbaridades, pero casi yo diría en una competencia con Elisa Carrió, que dice las mismas barbaridades que él, o las mismas barbaridades que Gildo y Fran, en medio de los ditiritambos de masa, para tratar como en el truco de magia ese, donde los platillos dan vueltas arriba de un palito, tener todos los platillos dando vueltas para que ninguno se caiga, en la ilusión de retener un volumen de voto que les permita acceder a la elección general con algún grado de dignidad y hasta hipotéticamente ser competitivo, esta palabra que se usa tanto, ser competitivo. Estarían muy mal los argentinos, mucho peor de lo que se percibe, si algo de todo esto llegase a ocurrir. Este proceso de destrucción no tiene antecedentes, el único antecedente lo tenemos presente solo algunos, porque nos tocó vivir el rodrigazo, después del rodrigazo, nos tocó vivir el derrumbe de la tablita de Martínez de Hoz, cuando el ministro de Economía de Viola dijo, el que apuesta al dólar pierde, que fue otra destrucción de patrimonio absolutamente fenomenal y completamente devastadora en un contexto político, en donde el poder militar de ese momento se quedó sin opciones, no distinto de lo más reciente, que sí tiene muchos más, diría, muchos más presentes, que fue el tema de la hiper de Alfonsín. Y un dato curiosísimo de la memoria reciente de los argentinos es que prácticamente todo el mundo ha perdido de vista que hubo una hiperinflación con Menem antes de ir al plan Bónex y como paso previo para acceder a la convertibilidad. Es bastante curioso lo que ocurre, porque se habla mucho del fracaso de Alfonsín por la hiperinflación, pero Menem tuvo dos fracasos, dos, dos, nada menores. El primero fue el plan que llevaba adelante con el grupo Pungi y Bor, con Rapanelli, ministro de Economía, y el posterior, ya retirado Rapanelli, el desborde de todas las variables, con una hiper que fue mucho más breve, porque, claro, la economía argentina estaba tan exigua que ya no había casi circulante para promover una hiper. Insisto, previo al plan Bónex, con Herman González, contador público nacional, hoy que mucha gente se inquieta, dice, pero si Massa no es economista. Bueno, Herman González tampoco era economista, era contador público nacional. No le quita ningún mérito a Herman, pero es lo que era. No tenía un máster, no había ido a Chicago, no había ido a Princeton, no había hecho un máster en la Universidad de San Andrés, era contador público, y había estado a cargo de las finanzas públicas fracasadas de la provincia de La Rioja, digamos, ese era su antecedente. Con posterioridad, todo lo otro es demasiado reciente, pero ninguno de todos esos procesos tuvo, en una etapa de estabilidad política, como más allá de las alteraciones permitidas que tiene Argentina, y ahora voy a explicarlo, las alteraciones permitidas, lleva a un proceso de destrucción de la moneda como el que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, en estas acciones de prensa continuas, hay un título en el medio de edad que dice, Miguel Pese apuesta después del 7% a una baja sostenida en la inflación. ¿Cómo puede haber una baja sostenida en la inflación? Más allá de que son muchos los que aseguran que ya estamos en recesión, si están ajustando al 4,5% los combustibles, con el impacto directo que esto tiene, y que además ese tema del 4,5% se va a repetir en agosto, debería renegociarse después de agosto, a ver en qué volúmenes, porque hay un compromiso para mantener la producción de petróleo y de gas, de sostenerlo en términos internacionales a valor dólar. Que como explicaba muy bien Arangur en el otro día, todo lo que tiene que ver con la energía en el mundo, esto es, en la Rusia del zarato de Putin, en la China de Xi Jinping, en frente a la isla de Taiwán, en el estado de Delaware, o en la Argentina, todo lo que es energía está en dólares. Esto es lo que hay que entender de una vez por todas con respecto de lo que viene. Hoy hay una muy buena columna de Ricardo Roa en Clarín, explicando, lástima que no haya sido la línea de Clarín, es una columna, no es un título de tapa, los títulos de tapa pasan por otro lado, es una columna, Ricardo Roa, que es un tipo muy importante dentro de la estructura periodística de Clarín, y de la estructura de poder interno de Clarín, habla claramente de lo que ha sido la estafa y el fraude con YPF, estafa y fraude monumental con YPF, fraude monumental, desde que Néstor Kirchner decide meter adentro a las familias que nazi, que siempre dijeron que era Néstor, para después, por razones que nadie puede comprender, que nadie ha logrado acercarse ahí, al meollo de la cuestión, entrar en conflicto con Cristina, e impulsar irresponsablemente con Kicillof, la cuestión al respecto, de la llamada estatización de YPF, signada por Sergio Massa, como un hecho heroico, llevado adelante por Cristina y por Axel, el hecho heroico, llevado adelante por Cristina y con Axel, si el fallo de la jueza Loretta Presca, se conoce en los próximos días, se estima que estará en el orden de los 6 mil millones de dólares, significará que, entre lo que se le pagó a Repsol, a la empresa a la cual, Kicillof dijo que no se le iba a pagar nada, y que al contrario, iba a tener que pagar por el daño ecológico, que había hecho en Argentina, que con intereses y todos, se fue 8 mil 700 millones de dólares, más 6 mil 100 millones de dólares, supera el valor de mercado de YPF de hoy, que está en el orden de los 11 mil millones de dólares, con esta clase de cosas, y todavía vienen y te dicen, no, porque los tipos se están moviendo, y van a ser competitivos, competitivos, wow, como que mete miedito, que lo digan, porque no va a ocurrir, 7 y 16 minutos, ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.